Música A los 7 años, en mi barrio, en Villa de Lina, en el partido de San Isidro, empecé a mover un poquito, digamos, a ver un poco más de cerca lo que era el mundo del ballet clásico. Tuve que definirme entre el fútbol y la danza, a los 13 años, tuve que dejar del club Marangoni, donde me becaban incluso hasta para que yo pudiera seguir, porque tenía cualidades, es lo que contaban los profesores. Lo mío fue como más un juego, en un lugar donde no había exigencia, donde era el rey de la clase. Un poco el miedo en un comienzo es qué hacer, porque me acuerdo que cuando estaba con Julio Boca ahí de frente a frente, que encima yo era la primera vez que lo veía, que me vio audicionando y me eligió entre ciento y algo de personas, me dice, bueno, quedaste, y yo estaba en duda, digo, mira, no sé si voy a poder, estoy pasando el cuarto año en el colegio, del Nacional de Buenos Aires, y yo realmente tengo que charlarlo con mis padres. Y bueno, fui a mi casa, charlé, y dijeron, mira, esto, algo Dios tenía planificado, y esto es lo tuyo. Y yo hice después la carrera de Colón paralelamente con el ballet de Julio, o sea, rendía libre materias y demás. Cuando agarra la locura de que empezás a viajar de tan chico, donde te apasionan los viajes y todo, el hecho de sentarte a estudiar es fuerte. Me di cuenta que para poder llegar alto, para poder bailar los mejores escenarios, para ir a las mejores competencias, o que un coreófoto elija, entre tantos, para interpretar el principal rol, requirió de muchas ganas de concentrarme en eso. Pero sí me hubiese gustado dedicarme a fútbol, eso sí, me hubiese gustado, porque me gustaba, hasta el día de hoy me gusta ver fútbol. Pero no te preguntaste nunca qué hubiera pasado. Sí, mirá, no me arrepentí porque me fue muy bien la danza, porque si no me hubiese ido bien, viste que uno dice, che, fallé. El Teatro Colón se abre el telón, todo oscuro, la sala, la enormidad del escenario, lo que ocurre también con la escenografía, lo que se ve desde abajo, la puesta de luces, es realmente una sensación de libertad total. Tiene magnetismo, tiene todo, fuerza, cuando subís e interpretás cualquier rol, terminás feliz. Siento que la danza, no sé si es, no me completa lo suficientemente a esta edad, como para decir, sí, soy bailarín, sí, sí, mi profesión es bailarín. Llegando a lo que llegué al máximo, se podría decir en Argentina, nunca hay un techo, hay que seguir, ¿no? Sí, están las ganas de investigar en la escenografía, en la creación, sí, como que me parece que son etapas que se van quemando y empiezan unas nuevas. Esto de reciclarse y que estamos constantemente en una dinámica de vida, esto de que decís, encontré mi estática, acá llegué, no, constantemente uno necesita trabajar, como pasa en las relaciones, ¿no?, entre padre, esposo y esposo, o sea, tiene que haber un constante enamoramiento y reciclaje en la pareja para que, me entiendes, no entrar en esa rutina, por eso, a veces, esto que no entender de que constantemente tenemos que dar, ¿no? Todo lo que uno, viste, adquiere de chico, la gratuidad de las instituciones, lo que te brindan, poder devolverle a la sociedad, no solamente arriba de un escenario, tal vez en un cargo público. ¡Gracias!